De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Comenzamos, comenzamos nuestra cuarema Ayer pues es lindo, ojalá hayamos podido ir un día extra Es que no es domingo, bueno Pero comienza este tiempo maravilloso Que vamos a ir viendo en este mes Cómo nos va a ir ayudando Y cómo cuando llegue esa Semana Santa Llega ese momento de la entrega Del amor misericordioso del Señor Vamos a estar Con Él, entregándole todo Y vamos a resucitar y vamos a poder vivir Así como Él quiere que vivamos Así que bueno Y si no pudimos ir allí El domingo Tratemos, si es que estamos permitidos En el lugar en que estemos Ya hagamos el esfuerzo Y si no, con mucha fe Mirando si no puedo salir Y ahí, de los ramitos De los ramitos de domingo De ramos Eso se hace la ceniza De ahí se quema Así que si tú en la casa Por ave o se, estás enfermita No puedes salir Ahí En un chistecito, en una paillita Algo pone los ramitos Y quémalo Y con eso tú mismo En el Señor Cuando estés escuchando la misa Y ahí venga El domingo Te pones ahí Y con fe Vas a ver Cómo Participas también Porque esa es la fe La fe es el creer En lo que uno nos ve Eso es Y tenemos que decir La Señor todos los días Aumenta mi fe Sobre todo en este tiempo De preparación Para estar así Abiertos a recibir Ese amor Maravilloso tuyo Y que nos ayuda La palabra Pues esta palabra de Dios Nos va ayudando A que podamos salir adelante Para que podamos ver Y estamos viendo ¿No es cierto? Esa continuación De Juan Del mes pasado Que ya vamos Introduciéndonos En esa pasión del Señor Nos vamos introduciendo ¿Para qué? Para vivir la arte Para tenerla Ahí preparaditos Y compartirla En ese momento Con el Señor Y hoy día El Espíritu Santo Nos va ayudando A aclarar esta palabra Y en Juan 13 36 Aquí un ejemplo Para nosotros Como subtítulo Jesús predice La negación de Pedro Escuchemos Simón Pedro Le preguntó Señor ¿A dónde vas? Jesús le contestó A donde yo voy Tú no puedes seguirme ahora Algún día lo harás Pedro Insistió Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto A dar mi vida Por ti Y Jesús Le dijo De modo Que estás dispuesto A dar tu vida Por mí Te aseguro Pedro Que antes De que cante el gallo Me habrás negado Tres veces Palabra del Señor Palabra del Dios Aquí tenemos Este Pedro Que me encanta No identificamos mucho Con él Ahora sí Yo listo Señor Aquí estoy Arrebatado El Señor Lo fue cuidando El Señor Lo fue moderando Y aquí Señor Estoy dispuesto Aquí yo Cuidado Pedro Cuidado Pedro No te dirás Tío Hoy día A mí también El Señor Cuidado En un momento Que estamos ahí En una oración Al Santísimo Que fue un retiro Que estoy en un grupo De oración Bueno Sí llena del Señor Señor Lo que tú me pidas ¿Ya? Y a la primera de cambio Nos pide que vayamos A ver a alguien Que hagamos un pequeño Seguro Ah no, no Señor ¿Ah? Entonces Pidamos al Señor Que aumente nuestra fe ¿Ya? Y que nos ayude A ser consecuentes En el actuar En el decir Y lo principal Que seamos coherentes Con esta palabra de Dios Y que la gente Nos pueda ver Y seguir al Señor Más por lo que nosotros Hablamos Ahí Y es coherente Con lo que nosotros Hacemos Así que Señor Ayúdanos A ser coherentes Entre tu voluntad Y la mía Para que Para que mucha gente Llegue a ti A través de nuestro ejemplo Sino un pecado Señor Me has amado Que sin merecer Tu amor Me has entregado No alcanzo a comprender Que dejando tu poder Tu viniste al mundo A ser por mí Crucificado Gracias Señor Cómo entregarte Mi amor Quiero decírtelo hoy Por más que intento No puedo Cómo decir Que te quiero Cómo decir Que te amo Cómo decirte Señor Cómo entregarte Mi amor Quiero decírtelo hoy Por más que intento No puedo Gracias Señor Gracias por tu amor Quiero confesar Te quiero confesar Te quiero expresar Te quiero agradecer Y no encuentro la manera Cómo decir Que te quiero Cómo decir Que te amo Cómo decirte Señor Cómo entregarte Mi amor Quiero decírtelo hoy Por más que intento No puedo Cómo decir Que te quiero Cómo decir Que te amo Cómo decirte Señor Cómo entregarte Mi amor Quiero decírtelo hoy Por más que intento Por más que intento No puedo Quiero Cómo decir Cómo decir Cómo decir Que te amo Que tú eres Todo para mí Cómo decir Que te quiero Cómo decirte que te quiero Y que te adoro Cómo decir Que te amo Por más que intento Yo no puedo No puedo Cómo decirte mi vida Cómo decir Cómo decir Que te quiero Deseñame expresarte lo que siento Cómo decir Que te amo Por más que intento No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video.